Ya tú sabes quién soy, ya D.E.T.A. Musical. Oye mami, escucha lo que te traje. Yo quiero tener una Barbie que sea de Mabel, que me sepa querer y entender, que a mi cortena no puedo tener ni novia ni mujer. Yo quiero tener una Barbie que sea de Mabel, que me sepa querer y entender, Que a mi corte edad no puedo tener, ni novia ni mujer Yo no soy culpable de vueltas o expresiones Pa' amigos con derecho, pero sin condiciones Y esta relación, una Barbie, pero sin complicación Es la verdad, que soy menor de edad Ni novia ni mujer, solo alguien con quien pueda yo andear Hacerla bien, sufrir del nivel y tener el sex Pero hay no más, hay que repetar la ley Hay que repetar la ley Yo quiero tener una Barbie que sea de Mabel Que me sepa querer y entender Que a mi corte edad no puedo tener, ni novia ni mujer Yo quiero tener una Barbie que sea de Mabel Que me sepa querer y entender Que a mi corte edad no puedo tener, ni novia ni mujer No quiero jugar, amor, ni compromiso No puedo querer, te no sé si me explico No quiero jugar, amor, ni compromiso No puedo querer, te no sé si me explico Yo soy un go-one, los fines de semana van a parrear Con la mano arriba que vinimos a celebrar Whisky, bichamán, que no puede aquí faltar Que a mi corte edad no puedo tener, ni novia ni mujer Yo quiero tener una Barbie que sea de Mabel Que me sepa querer y entender Que a mi corte edad no puedo tener, ni novia ni mujer Yo quiero tener, yo quiero tener, yo quiero tener Yo quiero tener, yo quiero tener Yo quiero tener, yo quiero tener Yo quiero tener, yo quiero tener, yo quiero tener Yo quiero tener una Barbie que sea de Mabel Que me sepa querer y entender Que a mi corte edad no puedo tener, ni novia ni mujer Dímelo Luhmann, 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 Los chocos producen, cada musical, Fierce, Clasic, Music, Riyeriel, Llebel, ni novia ni mujer, Llévatelo ya.